¿Qué es la historia de la reforma y la defensa de la libertad? Voy a abordar dos de los temas que para mí son más profundamente queridos, que es precisamente la historia de la reforma y al mismo tiempo la defensa de la libertad. Créanme que no exagero si les digo que yo mismo soy incomprensible sin una referencia a los valores bíblicos que recuperó la reforma y soy absolutamente imposible de entender sin una referencia a la defensa y a la lucha por la libertad. Y me encanta que me propusieran un tema en el que se conjugan esos dos aspectos. Voy a empezar contándoles una historia. En el año 1513, un joven príncipe alemán de 23 años que se llamaba Alberto de Brandeburgo se convirtió en arzobispo de Magdeburgo y en administrador de la diócesis de Halperstadt. Con 23 años hay que reconocer que es una carrera eclesiástica que prometía. Pero el joven príncipe Alberto de Magdeburgo era persona ambiciosa, consideraba que podía aspirar a mucho más que el arzobispado de Magdeburgo y la administración de la diócesis de Halperstadt y al año siguiente, con 24 añitos, considero que se podía convertir en el arzobispo de Maguncia y en el primado de Alemania. Ser arzobispo de Maguncia era maravilloso. Inténtenme, voy a intentar describirlo de manera breve. De entrada, el arzobispo de Maguncia era el prelado más importante de Alemania. Era el primado del imperio alemán. Pero es que además contaba con otra propiedad que era extraordinaria. Desde la Edad Media, los alemanes habían llegado a la conclusión de que la monarquía era algo tan serio que no podía permitirse que pasara de padres a hijos. El emperador padre podía haber sido un personaje inteligente y sabio, el hijo podía ser un perfecto estúpido. De manera que no podía permitirse que la corona imperial pasara simplemente por lazos de sangre. Y crearon un consejo que elegía al siguiente emperador. Por supuesto, tampoco la elección del emperador podía dejarse en manos del vulgo. Era un consejo de nobles, tanto civiles como eclesiásticos. Y uno de ellos era el arzobispo de Maguncia. Ser elector del emperador era fantástico. No solamente porque uno decidía quién iba a ceñirse la corona imperial de Alemania, sino también porque los emperadores, los candidatos a emperadores, sumergían en generosos sobornos a los electores. De hecho, Carlos I de España finalmente fue elegido emperador de Alemania porque contaba con el respaldo de los metales preciosos de las Indias. Y eso hizo que pudiera vencer en la elección al imperio alemán, tanto a Francisco I de Francia como a Enrique VIII de Inglaterra. Sin el oro y la plata de las Américas, no sabemos si la historia hubiera cambiado y a lo mejor el emperador hubiera sido Enrique VIII o seguramente Francisco I de Francia. El problema para que el jovencísimo Alberto de Brandeburgo pudiera ser tantas cosas a la vez, que eran muchas, es que el derecho canónico, el derecho eclesiástico, lo impedía. Eso era una acumulación de oficios, de cargos eclesiásticos, que no podía aceptarse legalmente. Pero Alberto tenía mucho interés en ser primado de Alemania, arzobispo de Maguncia y no dejar de ser todo lo que era. Y, finalmente, dentro de esa línea comprensiva que podían tener los papas, el papa le ofreció una salida. Había la posibilidad de recibir una dispensa papal siempre que Alberto estuviera dispuesto a pagarla. Y el precio era fabuloso, verdaderamente astronómico, 24.000 ducados de la época. Naturalmente, como el papa era comprensivo y consideraba que el negocio podía satisfacer a todos, ofreció a Alberto una vía para que pudiera recoger una cantidad de la que no tenía la menor posibilidad de sacar de su bolsillo. Y la idea era que pudiera predicar en sus diócesis la bula de indulgencias. La bula de indulgencias, en última instancia, permitía que aquella persona que la compraba pudiera acortar el tiempo de padecimientos en el purgatorio, no sólo para él, sino incluso también para personas queridas, para familiares. Y, en este sentido, a Alberto de Brandeburgo la solución le pareció extraordinaria. Es más, no solamente se beneficiaba el papa, que de esa manera podría acabar las costosas y dilatadas obras de construcción de la catedral de San Pedro. No solamente Alberto de Brandeburgo conseguiría ser todo aquello que aspiraba a ser. Es que, además, como el dinero había que adelantarlo, porque la predicación de la bula de indulgencias iba a llevar su tiempo, la banca Führer también obtendría dinero. En última instancia adelantaban el dinero, justo era que recibieran una compensación. Y, por si todo lo anterior fuera poco, también el emperador de Alemania se llevaría su parte. Porque ustedes comprenderán que un negocio de 24.000 ducados de la época no podía suceder en el imperio alemán sin que la testa coronada por antonomasia no se llevara también su mordida. Para que no piensen ustedes que esto era simplemente una cuestión de poderosos viendo cómo se quedaban con el dinero de la gente, Alberto, el papa León X, el emperador Maximiliano en Alemania, la banca Führer. Además, la forma en que se presentaba la bula de indulgencias era de un enorme beneficio popular. Cuando los predicadores de indulgencias, dominicos, comenzaron a predicar esa bula por el territorio de la diócesis de Alberto de Brandeburgo, utilizaban algunos lemas publicitarios realmente prodigiosos. Por ejemplo, uno de los predicadores, que se llamaba Johannes Tetzel, decía que en el momento en que la moneda caía en el platillo, el alma que estaba en el purgatorio salía volando hacia el paraíso. Hay que reconocer que como fórmula publicitaria no estaba en absoluto mal pensada. Y, efectivamente, los dominicos, con Johannes Tetzel en primer lugar, empezaron a predicar y a vender la bula de indulgencias. En apariencia, esto solamente podía traer bendiciones para todo el mundo. El problema es que no todo el mundo veía al final, en el terreno práctico, que las cosas se correspondieran a lo que había en el papel. El papel sostiene todo. Sobre el papel uno puede construir lo que le parezca. Luego, el papel no siempre aguanta el contraste con la realidad. Y al confesionario de un monje agustino, que era además catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg y que se llamaba Martín Lutero, empezaron a llegar penitentes preocupados. Preocupados porque estarían ciertamente dispuestos a comprar la bula de indulgencias y sacar del purgatorio antes al tío Hansel, que se había portado muy bien con la familia, pero el problema era cómo iban a dar de comer a sus hijos con el coste de la bula de indulgencias. O algunos no tendrían mucho problema en sacar a la tía Gertrudis del purgatorio antes de tiempo, pero desde luego no iba a haber zapatos para la familia. Y Fray Martín Lutero, después de varias personas que llegaban quejándose del enorme problema de conciencia que le causaba comprar o dejar de comprar la bula de indulgencias, decidió escribir en un tono absolutamente académico 95 tesis en las cuales se discutían las indulgencias. Cuando acabó las 95 tesis, que era una forma de discusión típica de la universidad desde la Edad Media, las clavó en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, no como desafío a las autoridades eclesiásticas, sino porque la puerta de la iglesia era el tablón de anuncios de la universidad y era una manera de anunciar lo que sucedía. Pero en contra de lo que pensó Fray Martín Lutero, lo que sucedió no fue ni mucho menos que se produjo una discusión académica, un debate teológico sobre la conveniencia o no conveniencia de las tesis. Lutero, por ejemplo, sostenía que si el Papa tenía ciertamente poder para sacar a las almas del purgatorio, parecía más razonable que lo hiciera por compasión y por amor que no a cambio de un precio, aunque ese precio se encaminara a terminar las obras de la Basílica de San Pedro en Roma. Y esperaba que eso se pudiera discutir. Lo que vino, sin embargo, fue la amenaza de excomunión, la idea de que si no se retractaba, evidentemente podía acabar en la hoguera, y sobre todo la recopilación de otras proposiciones que eran supuestamente heréticas. Por ejemplo, Lutero sostenía la tesis de que al Espíritu Santo no le complacía la ejecución de herejes, lo cual se consideraba una herejía y aparece en la bula descomunión de Martín Lutero, porque todo el mundo sabe que al Espíritu Santo en realidad le regocija cuando los herejes arden en las hogueras. Y en este sentido, lo que inicialmente iba a ser una mera disputa académica, se convirtió en un incendio que empezó a prender, por cierto, de manera independiente, en otras partes de Europa y que conocemos de manera convencional como la Reforma o la Reforma Protestante. La Reforma, por definición, tenía un aliento de libertad desde el principio, en sus formulaciones teológicas y en el impacto que causaría en la sociedad. Había un aliento de libertad desde el momento en que Lutero y otros que no eran Lutero exigían poder expresar con libertad y sin miedo a represalias aquello que pensaban. Deseaban poder discutir con libertad si sus proposiciones eran ciertas o no eran ciertas. Y, desde luego, ansiaban que existiera una libertad para los que pensaban de manera diferente. Pero, al mismo tiempo, dentro del legado espiritual de la Reforma, en el que me voy a detener apenas un par de minutos para entrar en otras cuestiones, también había la sensación, la convicción, de que nos encontrábamos con un enorme aliento de libertad. Cuando los reformadores gritaban el sola escritura, es decir, solo la Biblia tiene que ser la regla de fe y de conducta de los cristianos, al mismo tiempo estaban gritando, vamos a liberarnos de la tradición anquilosada de siglos, en la cual ha pesado más en la conformación del cristianismo, la filosofía griega o el derecho romano, que lo que aparece en el Evangelio. Cuando los reformadores gritaban sola gracia, es decir, la salvación no es algo que el ser humano merece por sus obras, por la celebración de ceremoniales, por el seguimiento de ritos, por sus propios méritos, sino que la salvación es algo que Dios ha ganado a través de la muerte de Jesús en la cruz y que se ofrece gratuitamente al que quiere acogerse a la misericordia de Dios, al mismo tiempo se estaba gritando, liberémonos de todas las tradiciones que se han ido acumulando durante la Edad Media, liberémonos de la idea de que determinadas ceremonias conducen al hombre al cielo, liberémonos incluso del tráfico de indulgencias. Y, por supuesto, cuando en última instancia la Reforma afirmaba solo Cristo, es decir, coloquemos a Cristo en el centro de la vida cristiana, al mismo tiempo estaba diciendo, liberémonos de toda esa inmensa pléyade de seres intermedios entre Dios y el hombre, que parece ser que escuchan Dios, los escucha con más facilidad que a su propio Hijo Jesucristo. Estos son aspectos meramente teológicos y meramente funcionales en cuanto a la necesidad de expresarse con libertad. Pero la enorme autonomía espiritual que exigía la Reforma, la ruptura del sistema medieval, incluso se encaminó con relativa rapidez hacia el reconocimiento de la libertad religiosa. Suele ser habitual que los estudiosos en los derechos humanos digan que las primeras declaraciones de reconocimiento de un derecho incluyeron el derecho a la libertad religiosa antes que otros derechos y que, por supuesto, se debieron al triunfo de los protestantes en los enfrentamientos religiosos. La paz de Augsburgo, de 1555, reconoció el derecho a la libertad religiosa con todos los límites y matices que se quiera, lo cual hubiera sido imposible si hubiera sido el papado el que hubiera triunfado. Y la paz de Vesfalia, en 1648, siguió reconociendo ese derecho a la libertad religiosa que, por el contrario, en el mundo católico no alcanzó un pleno reconocimiento hasta el concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX. Pero, al mismo tiempo, la Reforma, precisamente porque recuperó una cosmovisión y una serie de valores, fue, en su concepto de la libertad, mucho más allá de cuestiones espirituales o relacionadas con el ejercicio de la religión. Por ejemplo, la Reforma, y esto es algo verdaderamente importante, me parece que es uno de los elementos auténticamente importantes, implicó la libertad de la ignorancia. En el año 1536, año que, en fin, no tiene necesariamente por qué sonarles, pero les puedo asegurar que sucedieron cosas muy interesantes, se produjo un acontecimiento que no tenía precedentes en la historia universal. En 1536, en la ciudad protestante de Ginebra, se abrió la primera escuela pública, gratuita y obligatoria. La educación no quedaba limitada a los clérigos, la educación no quedaba limitada a las élites, la educación tenía que alcanzar a todo el mundo. Y la razón era instrumental y obvia. Se puede ser católico, se puede ser analfabeto y se puede ser santo. No es que se recomiende ser analfabeto para ser santo, ni mucho menos, pero hay santos analfabetos. Fray Martín de Porres no hizo nada más que empujar una escoba a lo largo de su vida, suponemos que con santidad, y fue elevado a los altares. Y, evidentemente, no necesitaba leer y escribir para llegar a los altares. El punto de vista de la Reforma se sentía absolutamente horripilado ante esa posibilidad. La Reforma insistía en que había que regresar a la Biblia, pero ¿cómo se puede leer la Biblia, meditar la Biblia, estudiar la Biblia, si uno no sabe leer y escribir? De manera que, forzosamente, había que impulsar el sacar a la masa de la población, no solo a la élite, no solo al clero, de la ignorancia, y eso implicaba la educación. En el año 1547, apenas una década después de la creación de esa primera escuela pública obligatoria y gratuita de la historia, la confesión de fe escocesa estableció, aparte de sus referencias a la Trinidad, a los sacramentos, a la salvación o al juicio final, la obligatoriedad de abrir escuelas en los medios rurales. La única manera de que la gente pudiera conocer la Biblia es que efectivamente aprendiera a leer y escribir. Y la confesión de fe escocesa, insisto, un documento espesamente doctrinal, al mismo tiempo insistía en el hecho, no solamente de que se abrieran esas escuelas en medios rurales, sino que en todas las ciudades se procurara abrir también una universidad que dispensara una educación superior y cuyos maestros, tanto en un caso como en otro, fueran pagados debidamente por las autoridades municipales. En el curso de los siglos siguientes, ese impulso educativo que significó la reforma no siempre transcurrió por la vía pública. Muchas veces, por ejemplo, en el mundo anglosajón, predominó mucho más el aspecto privado. Y las universidades que todavía siguen estando a la cabeza de todas en el mundo, Yale, Princeton, Harvard, fueron universidades creadas por puritanos que efectivamente consideraban que la enseñanza era extraordinariamente importante y no solamente para el cultivo de las élites o del clero. En ese sentido, la labor universitaria fue tan absolutamente increíble que una universidad como la de Ginebra, que siguiendo esa línea del impulso educativo de la reforma, se fundó en 1559, más de dos siglos después, se encontró con una propuesta de compra por parte de Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos. No consiguió comprarla, pero él tenía muy claro que efectivamente el nivel era extraordinario y no podía ser de otra manera. Porque lo cierto es que ese siglo XVIII estuvo marcado en el terreno de la educación por otro protestante, Pestalozzi, que no solamente estaba en la vanguardia de los esfuerzos educativos para toda la población, no solo para élites o para el clero, hasta tal punto que incluso en España algún reformador moderado como Manuel Godoy, valido de Carlos IV, quiso traerse a Pestalozzi, a pesar de que era un hereje, a ver si conseguía enderezar la educación española. La educación era enormemente importante para la reforma y eso marcó una diferencia entre naciones. Cuando a mediados del siglo XVII una serie de puritanos ingleses abandonaron Inglaterra y se dirigieron hacia las costas de lo que ahora es Estados Unidos, las Indias occidentales, en un barco conocido como el Mayflower, el 80% de los varones sabía leer y escribir. En el caso de las mujeres, casi el 70% sabía leer y escribir. Cuando las Indias se emancipan de España a inicios del siglo XIX, la tasa de alfabetización no llega al 10% de la población. Pero no crean que es que el dominio colonial español trataba peor a las Indias. La tasa de alfabetización en España no llegaba tampoco al 10%. Y, en buena medida, esa batalla perdida de la libertad de la ignorancia que significa el esfuerzo educativo no la hemos ganado en algunas repúblicas. Y, efectivamente, ahí la reforma marcó una diferencia y, en buena medida, lamentablemente, la sigue marcando en algunas naciones. No solamente es que la reforma, al impulsar la libertad de la ignorancia, impulsó la educación. Además, provocó la revolución científica. Hay autores como Thomas Kuhn, uno de los grandes historiadores de la ciencia, que en uno de sus libros emblemáticos, La estructura de las revoluciones científicas, muestra cómo la revolución científica es una hija directa de la reforma. Cómo, sin la reforma, ese regreso a los textos bíblicos donde se habla de observar las hormigas o mirar los cielos o preocuparse de la vida de los animales, nunca hubiera nacido el método científico en la protestante Inglaterra de la mano de un científico que se llamaba Francis Bacon, que, por cierto, también escribía tratados de teología. Lo que vino a continuación, y me van a permitir que dé solo unas pinceladas, porque esto sería motivo para una exposición ya de por sí, fue absolutamente extraordinario. Entre 1590 y 1605, dos científicos, holandeses y protestantes, Isaac Brehmann y Johan Lippersheim, inventaron el microscopio y el telescopio y abrieron las puertas, para Occidente al menos de momento, al microcosmos y al macrocosmos. Era solo el inicio, porque otro protestante, por cierto, piadoso luterano, revolucionaba las matemáticas y la astronomía al mostrar que nuestra visión del sistema planetario en el que estamos era equivocada. Se llamaba Kepler y, por supuesto, insistió en que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Algo que a Kepler no le causó problemas, pero que al católico galileo le puso costar la vida. Era solo un ejemplo, porque, por supuesto, la física era revolucionada por otro científico protestante, Robert Boyle, cuya ley de Boyle todavía en mi época se estudiaba en el bachillerato. Pero no solamente era el caso de Robert Boyle o el caso de Kepler o el caso de Bacon, era el caso de Euler, el mayor científico de la historia de Suiza y uno de los grandes revolucionarios de las matemáticas. Era el caso de Isaac Barrow, el científico que enseñó a Isaac Newton y cuyas predicaciones desde el púlpito eran tan brillantes que los parlamentarios ingleses copiaban la estructura para defender sus causas políticas en el Parlamento. Fue el caso de Isaac Newton, personaje extraordinario al que conocemos por la manzana y la ley de la gravedad, pero que, sin embargo, al mismo tiempo se dedicó a otro tipo de actividades, incluida la economía y a escribir comentarios bíblicos. Seguramente es el mayor científico de la historia de la ciencia. Fue el caso de Linneo, también piadoso protestante, al que debemos la taxonomía de las ciencias naturales, especialmente la zoología y, por supuesto, la botánica. Fue el caso de Van Leuwenhoek, otro piadoso científico protestante, descubridor de las bacterias. Fue el caso también de Dalton, que, por cierto, es el descubridor de la moderna teoría atómica, pero, por cierto, abrió en el establo de su casa una escuela para niños a fin de que pudieran leer y escribir. Fue el caso de David Brewster, otro piadoso científico protestante, al que debemos los primeros estudios sobre la luz poradizada y es el caso de otro personaje al que no me resisto a mencionar. Porque si esta mañana ustedes pudieron conectar su ordenador o su computador, pudieron comprobar si tenían algún WhatsApp en su teléfono y accedieron a Internet para ver si había llegado algún correo electrónico, se lo deben a otro piadoso científico protestante que se llamaba Michael Faraday, cuyos estudios sobre electricidad, magnetismo y física sentaron las bases para la telefonía, para las computadoras y para las redes de Internet. Eran casos evidentemente claros. Eso no solamente fue algo que duró dentro de la libertad de la ignorancia basada en la educación y en la revolución científica durante las primeras décadas de la reforma. En el año 1991 un economista del Banco Mundial llamado John Halley decidió realizar una estadística sobre los premios Nobel serios, los premios Nobel de ciencia. Permítanme que subraye lo de serios porque, claro, el premio Nobel de literatura hay años que es serio y se lo dan a Miguel Ángel Asturias y hay años que se lo dan a Bob Dylan y el premio Nobel de la paz pues hay años que se lo dan a Martin Luther King y hay años que se lo dan a un terrorista y entonces no son premios Nobel tan serios. Los premios Nobel científicos fueron sometidos a un estudio estadístico por John Halley. Desde el año 1901 hasta el año 1990 el 86% de los premios Nobel de ciencia fueron obtenidos por protestantes o judíos. Solamente un 14% fueron a parar algún católico, algún agnóstico, algún hindú, algún ateo. Por cierto, de ese 86%, 22% eran judíos, 64% eran protestantes. La revolución científica iniciada en el siglo XVI seguía teniendo consecuencias varios siglos después, cuatro siglos después. La reforma implicó un gran empuje en libertar a la gente de la ignorancia y del atraso. Y en buena medida la diferencia educativa sigue percibiéndose históricamente, lo cual me entristece mucho, y desde luego en términos científicos la diferencia es escandalosa. Por cierto, y por terminar este apartado, solo hay tres hispanos que han obtenido un premio Nobel serio. Hay hispanos que han obtenido premios de literatura merecidamente. Pero en el terreno de las ciencias solo hay tres, un argentino y dos españoles. En el caso de los españoles, el primero en medicina Ramón y Cajal fue compartiéndolo con otra persona. El segundo, Severo Ochoa también en medicina obtuvo el premio Nobel cuando se fue a trabajar a Estados Unidos. Lo cual, de nuevo, es para pensarlo. Segundo, la reforma no solamente implicó un impulso de libertad de la ignorancia, sino que implicó un impulso de libertad de la pobreza. Y ese es otro elemento que me parece extraordinariamente importante. Impulsó la libertad de la pobreza en tres áreas. La primera de esas áreas fue una nueva visión del trabajo. Desde el siglo IV, y esto lo expresa con mucha claridad Eusebio en una de sus obras, la visión del trabajo cambió totalmente en el cristianismo. Lejos de ser la visión positiva del trabajo, que, por ejemplo, se ha mantenido siempre dentro de la cultura judía, el cristianismo aceptó una visión del trabajo en la cual había un trabajo superior o una ocupación superior, que era la de los clérigos, y lo que Eusebio denominaba una santidad de segunda clase, que era aquellas personas que podían aspirar a salvarse, pero que, evidentemente, pertenecían a una segunda clase y que era la gente que, por ejemplo, trabajaba el campo, cuidaba del ganado o se dedicaba al comercio. Una clase de piedad de segunda clase, dice Eusebio de manera literal. La Reforma recuperó el concepto que aparecía en la Biblia del trabajo, no como una maldición, no como algo de lo que había que huir, no como algo que era indigno en muchas ocasiones, sino como aquella tarea que Dios había encomendado al primer hombre antes de la caída, donde, por cierto, tengo que decir que si tienen la curiosidad de ir ustedes al capítulo segundo de Génesis, verán que el Jardín del Edén, en vez de esa imagen popular que lo compara a una especie de Cancún situado en Oriente Medio, por el contrario, era un lugar donde, según el relato del Génesis, Dios colocó al hombre para que lo labrara y para que lo cuidara. Labores, por cierto, eminentemente físicas. La Reforma recuperó eso y lo recuperó en un momento curiosamente muy esencial para la historia de España y de las Indias. En el año 1500, el almirante Colón, cargado de cadenas, fue enviado a España y fue enviado a España porque las quejas de los españoles sobre el gobierno del almirante eran insoportables y los reyes católicos decidieron enviar a Bobadilla para investigarlo y Bobadilla decidió que había que cargarlo de cadenas y mandarlo a la península y que los reyes se encargaran de ello. Hace un año y medio, preparando un campus literario sobre la mirada de Indias, me tomé el trabajo bastante entretenido de leer todos los testimonios de los españoles contra Cristóbal Colón. Había razones diversas, pero había una cosa en la que coincidían todos ellos y es que el almirante tenía la insoportable osadía de pretender que trabajaran y casi todos ellos decían para trabajar no hacía falta venir a las Indias. Realmente las Indias implicaban una aventura, un riesgo, un peligro que estaba justificado sobre la base de llegar aquí, recibir un número de indios que trabajaran y recibir algún tipo de metal precioso, una economía extractiva puramente. Porque para dedicarse a otras tareas, sinceramente, nos podíamos haber quedado en Andalucía o en Extremadura. ¿Cuál es la visión de la reforma protestante sobre el trabajo? Permítanme que les lea alguna cita sin ánimo de ser exhaustivo. Lutero, escribiendo en un comentario a Génesis, decía lo siguiente. Cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Seguramente habrá gente que piense que el ama de casa es un ser de tercera categoría. Si la cultura es machista, el ama de casa es la que se dedica a hacer una serie de tareas que no tienen mayor importancia y que efectivamente, pues en fin, los tiene que hacer la tonta de la casa, obviamente, pero no tienen relevancia. Si la cultura tiene una impronta feminista, por regla general el ama de casa sigue siendo despreciada. ¿Cómo, en vez de salir de casa y hacer algo útil por la sociedad, el ama de casa persiste en quedarse en casa haciendo tareas de quinta categoría? Es curioso que la visión de los reformadores era muy distinta. El trabajo es digno incluso cuando ese trabajo no recibe una consideración social y ese trabajo puede parecer tan insignificante como el del ama de casa. Es más, es mucho más digno que el trabajo de los clérigos. Escribiendo precisamente en su exposición al Salmo 128, Lutero decía vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. El trabajo no es algo de primera categoría si es espiritual, de segunda o tercera categoría si es manual, sino que el trabajo es algo verdaderamente sagrado en sí mismo. William Tyndall que cometió la osadía de traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés porque pensaba según palabras literales de él que tenía que leerlo desde el ama de casa que limpiaba cacharros hasta el campesino que empujaba el arado. En uno de sus libros la parábola del perverso Mamón decía lo siguiente existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios pero en lo que se refiere a complacer a Dios no existe ninguna en absoluto. Es posible que el predicador desde el púlpito piense que está haciendo algo mucho mejor pero William Tyndall notable teólogo gran traductor del Nuevo Testamento tenía muy claro que no era algo que estuviera por encima en dignidad de lavar platos. William Perkins uno de los teólogos puritanos más relevantes escribió la acción de un pastor que guarda las ovejas es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez que dicta sentencia un magistrado que gobierna o un clérigo que predica. Esto era una visión totalmente distinta del trabajo. ¿Qué sucedía en la Europa que no era la de la reforma? Pues fíjense ustedes les voy a citar un caso que nos afecta a españoles e hispanoamericanos. El 18 de marzo de 1783 1783 más de dos siglos y medio después del inicio de la reforma Carlos III en un intento reformador y mediante una real cédula intentó acabar con la deshonra legal del trabajo y decretó que efectivamente el hecho de trabajar no implicaba una deshonra legal. No es seguro que convenciera mucha gente a uno y otro lado del Atlántico del Imperio Español pero en cualquier caso iba con más de dos siglos y medio de retraso en relación con la recuperación del trabajo de la reforma. Y la libertad de la pobreza va muy unida al concepto de trabajo como va muy unida al concepto de las finanzas y la reforma también revolucionó las finanzas. En contra de la visión que se impuso en el medievo dentro de la Iglesia Católica que por ejemplo señalaba que el préstamo con interés era un gravísimo pecado mortal hay incluso algunos medievalistas que creen que la confesión auricular fue impulsada desde el papado como un intento de evitar el préstamo con interés no la usura sino el préstamo con interés lo que acabó colocando las finanzas en manos de los judíos que como no eran católicos no podían cometer un pecado mortal prestando con interés. La reforma sin embargo consideró que las finanzas eran importantes. no eran algo pecaminoso sino que simplemente obedecían a una serie de leyes económicas que por supuesto no iban en contra de la ley de Dios entre otras crear unos bancos que no fueran usurarios o establecer un sistema financiero. El descubrimiento fue fantástico para algunos países reformados como Holanda o Inglaterra que a pesar de su pequeñez y de su pobreza despegaron económicamente. Fue un desastre para España. tenía las grandes remesas de metales preciosos de la India de las Indias y carecía de un sistema financiero que se ocupara de esto. Es más cuando se enfrentó con la católica Francia en la guerra de los 30 años y uno hubiera pensado que dos potencias católicas estaban más o menos equiparadas a la hora de la cultura financiera en Francia personaje tan poco sospechoso de no ser católico como el cardenal Richelieu llegó a la conclusión de que si quería ganar la guerra con España necesitaba buenos financieros y los únicos buenos financieros en Europa eran protestantes. De modo que España tuvo que enfrentarse a fin de cuentas con un cardenal mucho más práctico que el rey Felipe IV de España. Por cierto Richelieu siempre agradeció a sus banqueros protestantes haber vencido a España y hablando de su intendente que era Monsieur d'Arvage un banquero hugonote calvinista le escribió al niño Luis XIV lo siguiente Monsieur d'Arvage ha salvado a Francia y preservado la corona para el rey. Sus servicios nunca deberían ser olvidados. El rey los hará inmortales mediante las marcas de honor y reconocimiento que le concederá a él y a su familia. Todavía en nuestro marco cultural a veces sentimos un cierto resquemor hacia los bancos hacia la cultura financiera. Es curioso porque la reforma tenía muy claro ya inicios del siglo XVI que no era para sentir resquemor era una vía para liberarse de la pobreza. Tercero en este área y voy a tener que ser muy breve al respecto por razones obvias. Al mismo tiempo y me parece muy importante la cultura de la reforma pensó que la liberación de la pobreza no pasaba por el asistencialismo y este me parece un elemento muy interesante. Por supuesto a lo largo de la Edad Media existió una cultura del asistencialismo. Había órdenes religiosas que atendían a la gente necesitada etcétera. Gandhi era un gran enemigo de la cultura asistencialista no porque fuera protestante sino porque decía que acostumbraba a la gente a vivir de las subvenciones y les quitaba el aliciente para salir adelante. En el año 1550 en la protestante Ginebra se creó un organismo de beneficencia que se llamaba la Bolsa Francesa que se dedicaba a ayudar a los refugiados protestantes que venían de países católicos y que seguramente habían perdido todo intentando escapar. Pero la Bourse Francesa no entregaba subsidios no otorgaba subvenciones no se dedicaba a crear segmentos de la población clientelares por el contrario consideraba que lo que tenía que hacer era ayudar a la gente para caminar sobre sus propios pies. Entre 1550 y 1560 ayudó a no menos de 60.000 personas una cifra extraordinaria para la época. pero la ayuda era o la enseñanza de un oficio para que esa gente se ganara la vida por sí misma en el caso de gente que por ejemplo conocía algún oficio pero no tenía las herramientas intentar proporcionarle las herramientas para ganarse la vida y en algunos casos por ejemplo atender de manera temporal hasta que podían salir adelante a viudas o a huérfanos. Jamás montar un sistema de beneficencia por utilizarlo con un proverbio chino la visión de la reforma es que lo importante no es dar peces a los hambrientos es enseñarles a pescar para que ellos se alimenten a sí mismos a su familia y contribuyan al bien común y en ese sentido la reforma implicó una libertad de la pobreza. No solamente eso la reforma implicó una libertad del despotismo y creo que este es uno de sus aspectos más importantes y entra más seguramente en el concepto algo más restringido de libertad que puedan tener algunos y lo hizo a través también de dos canales el primero el establecimiento de la supremacía de la ley. En el año 1538 la ciudad de Ginebra un tanto harta de Calvino porque consideraba que en fin un poco de reforma estaba bien pero ya ir mucho más allá de la reforma era excesivo invitó cortésmente al reformador francés y a sus colaboradores a que se marcharan de Ginebra. No lo encarceló no lo torturó no lo arrojó a la hoguera pero le invitaron a irse a él y a sus colaboradores y Calvino y sus colaboradores se marcharon de Ginebra. Y esa tesitura fue aprovechada por un prelado el cardenal Sadoleto para dirigir una carta a los gobernadores del municipio de Ginebra instándoles a regresar a la obediencia a la iglesia de Roma. El argumento del cardenal Sadoleto muy bien desarrollado desde un punto de vista teológico si esté o no de acuerdo con él era que fundamentalmente la supremacía correspondía a las instituciones e igual que en el plano civil la institución monárquica fuera un emperador o un rey es a lo que hay que someterse en el plano espiritual la institución papal era la que tenía la supremacía. Las autoridades municipales de Ginebra podían haber expulsado a Calvino pero no eran estúpidas y le solicitaron que escribiera una respuesta a la carta al cardenal Sadoleto de manera que podían contrastar los argumentos y decidir quién tenía razón. Y Calvino en tan solo seis días escribió su respuesta al cardenal Sadoleto. No les voy a contar toda la respuesta al cardenal Sadoleto porque creo que querrán celebrar las navidades en casa y si me pongo a explicarlo esto va a ser difícil. Pero sí quisiera subrayar un aspecto. Frente a la idea de la supremacía de la institución Calvino sostenía la supremacía de la ley. Ni el papa ni el emperador ni el rey tenían la supremacía. La supremacía correspondía a la ley y la ley estaba por encima de cualquier institución y de cualquier ser humano. Si el papa efectivamente se ajustaba a esa ley que en el caso del cristianismo era la Biblia su autoridad era legítima y tenía que ser obedecida. Pero si se colocaba por encima su autoridad era ilegítima y lo que era obligatorio era no obedecerle. Y sucedía exactamente lo mismo en el caso de los poderes civiles. La supremacía era de la ley y no era una supremacía de las instituciones. No hace falta que les diga que eso ha marcado de manera tremenda el avance de la libertad o la obstaculización de la libertad en aquellos países que optaron por la reforma o por la contrarreforma. Cuando en un momento determinado España estaba realmente caminando hacia su final como imperio hegemónico en Europa en la década de los años 40 del siglo XVII y su rey era un personaje llamado Felipe IV del que para hacerse una opinión no tenía nada más que ver los retratos de Velázquez y además tenía a un valido que era el conde duque de Olivares persona voluntariosa que veía muchos de los problemas pero que al final no conseguía articular respuestas a esos problemas porque la sociedad contrarreformista española se lo impedía no le podían consentir utilizar banqueros protestantes no podía llamar a los judíos para que le asesoraran financieramente y el propio Olivares acabó cayendo y se salvó de un proceso inquisitorial porque se murió antes mientras eso sucedía en España en Inglaterra el parlamento se alzó en armas contra el rey Carlos I no para crear una sociedad utópica no para implantar el paraíso en la tierra no para ir hacia un futuro edénico lo hizo para defender libertades muy concretas la libertad de conciencia la libertad de expresión la libertad de representación política y por supuesto y esto es algo absolutamente notable la libertad de propiedad privada la supremacía correspondía a la ley y no al monarca Carlos I y Carlos I aunque fuera la institución más alta de Inglaterra no podía ir contra derechos consagrados en la ley como era la propiedad privada la libertad de culto la libertad de representación o la libertad de expresión y así mientras España se hundía en el final de la guerra de los 30 años Inglaterra vencía al rey Carlos I lo juzgaba por cierto aplicando criterios que luego sirvieron de base a los juicios de Nirenberg y lo decapitaba no es que diga yo que decapitar reyes es algo ejemplar que hay que ir meteando pero pueden ver ustedes que la trayectoria era distinta por cierto entre la gente que se encontraba en las fuerzas que derrotaron a Carlos I había un pastor protestante cuyo hijo se llamaba John John Locke que es uno de los padres del liberalismo político y por cierto persona a la que la gente conoce por ejemplo por el tratado sobre el gobierno civil y su estudio sobre la libertad pero que en realidad estaba convencido de que iba a pasar a la historia seguramente para satisfacción de su padre porque escribía interesantes tratados de teología no hace falta que les diga a ustedes que nadie conoce al John Locke teólogo salvo alguna persona extraña que se haya puesto a investigarlo y casi todos sí sabemos el gran aporte de John Locke en el terreno de la libertad pero junto con la idea de la supremacía de la ley que surgió con la reforma la reforma además impulsó otro elemento de libertad que era la división de poderes la lucha contra el despotismo y efectivamente esto lo supo ver John Locke y quien no era John Locke hace cosa de un año y pico estuve repasando la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos lo que escribía Adams a Jefferson y Washington a Jefferson y Hamilton etc. Había dos aspectos yo había leído esa correspondencia de manera más pausada más inconexa a lo largo de los años pero leyéndola de golpe para una cosa en la que estaba trabajando me encontré con dos aspectos que eran muy llamativos el primero es que todos ellos conocían extraordinariamente bien la Biblia uno lee la correspondencia de los padres fundadores todos ellos venían de tradición puritana de los firmantes de la declaración de independencia de Estados Unidos solo uno era católico y era además masón o sea que era un católico un tanto extraño y el resto eran todos de tradición puritana y todos ellos citaban la Biblia con un gran conocimiento además utilizaban la Biblia para discutir cuestiones políticas lo cual es llamativo pero el segundo aspecto es que uno de los versículos de la Biblia que más citan todos ellos o casi todos ellos es el versículo del profeta Jeremías donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso es decir el hombre tiene un corazón que engaña y que se engaña que tiende a mentir a los demás y que se miente a sí mismo y los padres fundadores insisten en que el poder no puede estar en unas solas manos porque con un corazón del hombre que engaña y que se engaña acabamos en la tiranía y que los poderes tienen que estar divididos y separados porque si alguien concentra los tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial en unas solas manos en lo que acabamos es en la tiranía los poderes tienen que estar separados divididos limitados y se tienen que controlar entre ellos mediante un sistema que en Estados Unidos se conoce como checks and balance o frenos y contrapesos porque si no hacemos esto acabamos en la tiranía ahora fíjense lo que ha sido nuestra experiencia incluso aunque en algún momento hayamos tenido un impulso liberal porque la moda era liberal si leen ustedes la declaración de independencia de Centroamérica que debemos a del valle y que literariamente es muy hermosa no tengo nada que objetar al mismo tiempo es increíblemente ingenuamente conmovedoramente optimista vamos hacia un futuro de luminosidad donde irradiaremos la luz al resto del mundo etcétera 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 insisto literariamente es de una extraordinaria hermosura política y antropológicamente es muy discutible cuál era la visión de esos padres fundadores de Estados Unidos pero también de los puritanos ingleses que aunque sea antipático y desagradable reconocerlo el ser humano tiene una tendencia hacia el mal y esa tendencia hacia el mal la tenemos que tener presente porque si no acabaremos en sociedades tiránicas es verdad que en el campo cultural de occidente que quedó fuera de la reforma siguió consagrándose la idea de un salvador siempre puede aparecer un redentor el cirujano de hierro que decían en España a inicios del siglo XX que puede solucionar los problemas nacionales pero los padres fundadores igual que los puritanos pensaban que eso era falso y era peligroso si el poder se concentra todo en unas manos no habrá libertad habrá tiranía tenemos que limitar el poder dividirlo y hacer que los distintos poderes del Estado se frenen y se contrapesen y eso es absolutamente esencial ahora fíjense ustedes en el sistema americano pero podría mencionar más tiene sus luces tiene sus sombras no es una historia que no haya tenido tropiezos ni dificultades pero jamás han tenido una dictadura militar un golpe de Estado una dictadura de izquierdas o una dictadura fascista tuvieron una guerra civil pero teniendo en cuenta la cantidad de guerras civiles que ha habido en Guatemala o en España no se puede decir que en la comparación salgan mal y la razón es una visión antropológica que arranca de la visión reformada el poder tiene que dividirse el poder tiene que ser limitado el poder tiene que ser controlado porque así conseguiremos que la libertad se mantenga si creemos en salvadores providenciales en alguien que puede tener un poder absoluto entonces estamos perdidos porque acabaremos degenerando en la tiranía por supuesto habrá gente que dirá que si aparece un personaje como Hugo Chávez vamos a ser felices no acabaremos bajo una tiranía y habrá gente que pensará que si aparece el cirujano de hierro todos los problemas nacionales desaparecerán no acabaremos en una dictadura y esto es algo que la reforma tuvo desde luego muy claro y que a mí me parece enormemente importante al mismo tiempo y voy a concluir con esto aunque podría citar algunos ejemplos más de esa libertad la reforma no sólo contribuyó a la libertad espiritual a la libertad de la ignorancia a la libertad de la pobreza y a la libertad del despotismo sino que implicó también una libertad creativa extraordinaria y permítanme que les ponga algún ejemplo muy breve antes de concluir porque esa libertad creativa implica una nueva visión de la realidad en el mundo del arte artistas plásticos o músicos los hubo extraordinarios en el terreno de la reforma y de la contrarreforma pero la visión de la reforma era una visión diametralmente opuesta abrió un boquete de libertad para ver el mundo de otra manera y permítanme que les ponga un ejemplo y además tengo que decir que es un ejemplo que tiene que ver con mis dos pintores preferidos y siento un enorme orgullo por los dos en el caso de Velázquez porque era español en el caso de Rembrandt porque era protestante creo que los dos eran geniales y creo que son dos cimas de la historia de la pintura universal pero Velázquez que era capaz de utilizar solo cuatro colores y conseguir pinturas que nos siguen fascinando a día de hoy retrataba una realidad que era la de la sociedad de la contrarreforma tenía que pintar a reyes incapaces por no decir medio estúpidos tenía que pintar algunas imágenes de santos medievales si caminaba un poco más por la corte se encontraba con un valido como Olivares que era jorobado y por lo tanto había que dibujarle en escorzo para que pareciera que era fuerte en vez de jorobado y si caminaba un poco más lo que aparecían eran enanos bufones borrachos incluso en algún caso si quería pintar una escena popular recurría algo a la mitología pero al final la coronación de Baco el dios del vino en la mitología griega era una maravillosa romana era una maravillosa escena de borrachos nadie ha pintado borrachos como Velázquez era un personaje que nos sigue conmoviendo cuando vemos sus lienzos pero la sociedad que representaba era una sociedad en la que evidentemente las estructuras no iban a ser estructuras de libertad ni que avanzaran estaban en manos de reyes incapaces rodeados de enanos y bufones y el pueblo aunque se ocultara en escenas que de alguna manera tenían un tinte mitológico era finalmente un pueblo que quizá para consolarse tenía que recurrir al vino ¿cuál es el mundo que encontramos en Rembrandt que es otro pintor absolutamente genial? cuando llega al ámbito espiritual Rembrandt ahonda dentro del mensaje de la Biblia cualquiera que vea el retrato de Jeremías de Rembrandt un hombre mayor cansado triste a cuyo fondo se ven las llamas de la Jerusalén destruida porque no ha escuchado sus profecías durante décadas se encuentra realmente con el espíritu de esas páginas del Antiguo Testamento pero suceden otras pinturas bíblicas de Rembrandt la espiritualidad ya no es el culto a los santos es el regreso al sol a la escritura pero además Rembrandt está pintando la sociedad que ha nacido del aliento de libertad de la reforma por ejemplo pinta una lección de anatomía pero ¿cómo se puede pintar en vez de a un príncipe o a un rey o a un emperador a unos médicos que abren un cadáver? muy sencillo porque la reforma ha provocado la revolución científica y diseccionar un cadáver va a tener una trascendencia para la historia de la humanidad en un sentido positivo mucho mayor que lo que pudiera hacer el rey Felipe IV y Rembrandt no solo dibuja una lección de anatomía en que se disecciona un cadáver o escenas que están tomadas de la Biblia sino que pinta a gente que fabrica telas a los pañeros de Amberes pero ¿quién puede pintar en vez de a un príncipe o un conde duque o un emperador a gente que fabrica telas? Alguien que ha descubierto que efectivamente el trabajo es digno aunque sea manual que existe un espíritu de empresa que va a crear una industria textil y que es posible salir no solamente de la esclavitud de la ignorancia sino también de la esclavitud de no concebir el trabajo como hay que concebirlo y de la ausencia de una cultura financiera Rembrandt no más genial que Velázquez seguramente tan genial como Velázquez no más sin embargo está reflejando un nuevo mundo y es un nuevo mundo en el que la reforma ha impulsado la libertad espiritual ha impulsado la libertad de conciencia ha impulsado la libertad de la ignorancia ha impulsado la libertad de la pobreza y ha impulsado la libertad política porque desconfía de los tiranos y de los déspotas hay varias formas de celebrar el 500 centenario el 500 aniversario el quinto centenario de la reforma permítanme que yo les sugiera dos si efectivamente se animan a hacerlo el primero es que lo conozcan o no lo conozcan vuelvan sus ojos a leer la Biblia que en última instancia es el texto base que provocó la reforma el segundo y me parece que no es menos importante y además es algo obligado en este contexto es que sueñen ustedes con transmitir un legado de libertad semejante a esta generación y a las venideras un legado de libertad de la ignorancia un legado de libertad del despotismo político un legado de libertad de la arbitrariedad un legado de libertad de la pobreza y de la subsistencia y eso sí que sería realmente poder celebrar el quinto centenario de la reforma muchísimas gracias gracias aplausos